Y se lo llamamos en 3, 2, 1 ¡Luminoso! No es luminoso, estás en mi esposo Lo hago así, cambio de fase No es un desfase, te pones nervioso Tengo la baraja, quito los ases No tengo la manga de otra chaqueta No quiero un chalet Tu madre te da con la chancleta Rapto, puesto de esqueta Como la que repetís, de veces la de sin chaqueta Eh, sin chaqueta, ¿qué estás diciendo de chancleta? Dicen al culo la mascleta Que tú lamas la grieta El Fabio que te aprieta Después te afeitará Te tiras de la fecha Eres Fabio Almeida Tú sabes loco Yo te encanto Y en el santo Yo soy Neymar Así lo voy a aislar Tú sabes loco Vas a bailar Y bailar Cantar en Playba No voy a ver cantar en Playba Me voy a meter al pop rock Y voy a retirar a Neiva No eres el único que hace métricas Y esas mierdas Es el universal perfectamente de tu casa Pero yo lo hago especialmente en la plaza Cuando bajo y todos son carnaza Porque sé lo que me quieren Y sé lo que me desplaza No lo dices del interior Fabiuki ya lo enterró Porque aquí es el terror Tú eres el error Tú lo sabes estúpido No soy el único Pero sí el mejor Pero yo lo hago igual que los de alrededor Por eso tienes dientes de roedor Te lo estoy diciendo aquí Que yo te puedo Tú tienes pudor Sientes miedo de miedo Tú eres el mejor Eres el Mimado del Quesada Y sé toda la mierda que eso da El rap con tus camaradas No es que eso gouda Todo de esta forma No en esta zona como Groudon Luego rapeo gordo Y sin estar gordo Igualmente meto combos Porque ya he tentado a varios tontos Tú no tienes benevolencia Y cállate cabrón Siempre a fuego en transparencia Por lo de RQ Lo digo por apariencia Tú lo tienes en la boca Y en la conciencia Yo tengo más experiencia Te lo digo así No tendré benevolencia Tú lo sabes que aquí vienes En el con violencia Te lo hago así Tú en la luna de Valencia Tiempo Ruido, ruido, ruido A la derecha Fabiuki A mi izquierda es el 4 En 3, 2, 1 Réplica ¡Mirando para la auténtica! ¡Qué pique! ¡En 3, 2, 1! Fabiuki Parece que tienes como fleje de emoción Medita en esta docencia Deja ya esa sensación Que tú sabes que el Fabiuki Siempre ahuyenta la tentación De tu estilo soy la representación Mira la tentación Tú sigue actuando con fe Que nunca estarás en mi confederación Tú lo sabes que yo no tendré piedad Ni clemencia Así que pídeme perdón No estaré en su confederación Pero yo le meto el doble Y con el doble de pasión ¿Por qué? Trabajo sin uniforme Pero con el doble de valor ¿Ves? Hacer esas métricas tan torpes Yo te suelto el doble de canción Porque sé hacer estribillos Conozco la Biblia Porque la escribí yo ¿Qué estás diciendo? Tú vas de real Vas de calle Tú no eres leal Me falta verte con el uniforme policial Y que te pegue Y que me llegue un informe judicial ¿Qué estoy haciendo? Así Tú lo sabes loco Que yo a ti te supe a oficiar Tú súper dotado Para el supermercado Porque ya yo siempre supe Que tú eres superficial ¿Qué me hablas de oficial? No es real Estoy en el trabajo En la portería Es como el rap Porque es un deporte real Así que no te rías Cuando luego así no es con el profe Porque yo cumplí las profecías Yo ya firmé ese contrato Lo miré otra vez Y no era lo que ofrecían Quiero un edicto en 3, 2, 1 Se la lleva Fabiuki Un ruidazo para ese cuarto